...y entregado este centro escolar, el cual tiene bondades muy especiales. Está dotado este centro de laboratorio de ciencias, laboratorio de informática, biblioteca, espacios administrativos, salón de profesores, salón de orientación. Ahora, el señor presidente de la República, junto a sus acompañantes de la mesa directiva de este acto, en el cual ustedes nos han dado la gran satisfacción de ver sus caras, sus rostros alegres, felices al recibir estas edificaciones escolares que van a ayudar grandemente al desarrollo de esta comunidad de Juan de Herrera. Sus hijos van a pasar aquí la mayor parte del día. Aquí estarán educados y nutridos, porque ha sido querido el señor presidente constitucional de la República Dominicana. Un acto que se lleva a cabo en todo el país. En el más apartado rincón de la patria hay una nueva escuela de la nueva educación en nuestro país. Muchísimas gracias por su enorme confianza.